Hola mi gente, ¿cómo están? Espero todo esté bien con ustedes. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente porque es un tanto diferente a la forma que yo decoro mi casa. Pero me gusta también este tipo de decoración que es el farmhouse. El tipo farmhouse también me gusta mucho. Y quiero hacer algo que se vea bien farm, bien campesino. Esa es la palabra. Campesino. Y hice unos topiarios estilo campesino que se ven hermosos. ¿Por qué me gustan estos topiarios? Porque donde quiera que yo los pongo, en cualquier lugar que yo los ubique, me decoran de maravilla. Están tan bellos y quiero que ustedes me acompañen a hacer estos topiarios. Vamos allá. Aquí estaremos usando pintura blanca. Y también una brocha de foam. Y vamos a estar pintando este envase que yo conseguí hace muchos años. Lo vamos entonces a estar pintando de blanco. Lo vamos a pintar completamente. Y ya está. 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 Y también estaremos haciendo este otro que es un poquito más larguito. Estaremos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el primero. Pero si se fijan, le pinté el borde por dentro de blanco al envase para que no se vea la lata como tal. Esto es un material muy bueno. Aquí le llaman sin dulce. Y es un material resistente. Es muy bueno. Yo lo tengo ya por muchos años y está intacto. Vamos a estar usando esta brocha vieja que yo corté para dar un efecto diferente. Y también vamos a estar usando esta pintura gris. Le vamos a estar dando unos toquecitos de gris a la lata. Después de pintada y ya seca la pintura blanca. Le vamos a estar dando esos toquecitos ahí para darle un efecto como que ya está viejo. Que es ese el efecto que yo ando buscando. Mientras la pintura gris se seca, le voy a estar sacando punta a estos palitos aquí para utilizarlos en el topiario. Ya la pintura está seco. Ya la pintura está seca, vamos a estar usando una lija para alijar la decoración que tiene la lata en el borde. Esto es una técnica muy fácil de hacer y pueden ver el brillo que le saca la lija al metal. Y se ve precioso la decoración que ya tiene. Y ya la pintura están en el. Y ya está. 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 ¡Suscríbete! Ya me gusta mucho como está quedando el envase, queda muy brillante, el efecto está precioso. Aquí están las flores que vamos a estar utilizando, flores blancas, también vamos a necesitar una tijera y la esfera o la bola que vamos a estar insertando en las flores. Pero antes tenemos que cortar todas las flores una por una y dejarle ese tallito ahí larguito porque eso es lo que vamos a estar insertando en la esfera. ¡Suscríbete! Ya las esferas están listas, ahora vamos a insertar aquí un poquito de foam que yo corté para que me quepa en este envase. Vamos también a estar usando arena negra y una brocha de foam y también vamos a estar usando pega. Le vamos a juntar la pega al foam cubriendo toda esa área blanca. Le estoy echando aquí arena y lo voy a cubrir todito. Luego voy a sacudir el exceso de arena del envase. Aquí tenemos la esfera ya lista. Quedó bien bonita, bien linda. Y ahora vamos a proceder a ponerle el palito que le había dicho. Si pueden notar que el palito lo pinté y le di el mismo efecto que le di al envase. Y ahí quedó. Ahora lo vamos a insertar en el foam que pusimos en la base. Y aquí está quedando nuestro tubo. Miren que lindo ha quedado. Esas flores están bellas. Las conseguí en una tienda china. Bien económica. Ahora le vamos a estar poniendo estas piedritas. Cosa de tapar las orillas del envase. Yo simplemente las voy a depositar ahí. Ustedes pueden pegarlas si así lo desean. Si quieren algo más permanente. Yo lo que quiero es que no solamente me tape esa área, sino que también me le dé peso. Y por lo tanto simplemente las voy a ubicar ahí. Mientras la pega y la pintura secaba, yo posicioné los topiarios o las esferas encima de estos candelabros de cristal. Miren que bellos se ven. Quería compartirlos con ustedes. Aquí les voy a mostrar que ubiqué los topiarios en un tapicete. Al lado de unas suculentas que yo tengo ahí. Miren que bonitas se ven. Se ven bien lindas. Y también están acompañadas de este sign que dice welcome, bienvenido. Que lo compré en Burlington. Y creo que la decoración va muy acorde porque todo se ve campesino. Aquí lo tengo encima de la mesa con una vela. También se ve muy bonito encima de mi mesa. Y aquí le añadí unos envases los cuales yo le cambié la tapa. Si pueden ver, las tapas tienen el mismo efecto que tiene el envase del topiario. Aquí las puse encima de una bocina. A los, diríamos, los pies del sign que dice welcome, también se ven muy lindas ahí, al lado de ese tabulón. Aquí las tengo en el piso. Que es donde las tengo actualmente. Y se ven muy bonitas también. Decoran de maravilla. Tengo curiosidad de saber dónde ustedes piensan que se ve mejor. Si en mi tapicero, en el piso o encima de la bocina. O en mi mesa. Díganme en los comentarios. Perdón por yo. A todas las mías. Díganme en los comentarios. Sí. Ahí. A. Aquí el otro problema. T TA.